¡Hola, Obedibes! Esta semana el vlog de Bloggers toca hablar de miedos y se me ha hecho el tema un poquito difícil dado que yo miedos no tengo vale, ya paro aunque no tenga demasiados miedos puedo decir que los que tengo son muy indefinibles bueno, no indefinibles pero, bueno, vosotros ya me entendéis por ejemplo, le tengo un pánico horrible a las abejas y a las avispas a pesar de que solamente me he picado una abeja en mi vida pero es que tenía 10 años y donde me pico pero no fue precisamente donde más se suele enseñar otro miedo que tengo yo es no a las alturas pero si yo estoy en un sitio muy alto y veo que se mueve por pequeño que sea me he hecho una bola en el suelo o agarrado a una pared o a lo que sea pero que de ahí no me mueve nadie y cuando digo nadie, digo nadie otro miedo que tengo es a la soledad oh, se nos ha vuelto sentimento no, en serio tengo un miedo horrible a estar solo a veces estar solo me encanta pero me refiero a estar solo de no tener a nadie en quien confiar o en quien apoyarme ahora que entro un poquito en el mundo de internet pues puedo decir que he encontrado a gente de confianza y con la que me llevo bien pero voy a ser un poquito más sentimental esta vez les voy a decir que no tuve verdaderos amigos hasta que pasé la ESO esto me ha costado decir, no os lo imagináis y ahora que después de eso encontré a personas en las que podía confiar que eran a parte de mi familia entra a favor solamente pensar que puedo llegar a estar solo y y y y